Si es difícil que te aprueben, nosotros prácticamente estábamos aprobados en el 94 Yo mismo fui el que tuve que pedir, que no la dieran porque se vino la evaluación de diciembre Yo les dije déjanos fuera porque no vamos a completar con el dinero Ahorita para hacer una cosa similar, con esto que se ha evaluado el peso Definitivamente sería muy inviable el tener una franquicia de béisbol aquí en Monterrey No, pues una franquicia ahorita tendría que haber un equipo que si quisiera venir de Estados Unidos para acá Y las franquicias, pero ahorita están carísimas todas las franquicias Pues mira, la franquicia más cara es la de Yankees, vale más de 2 mil millones de pesos Pero yo creo que hay franquicias que a lo mejor pudiera haber alguna de, no sé, 800 mil millones de pesos Pero son muy caras todas Te cobran, te van a cobrar un dineral, de todas maneras Porque vas a tener que comprar jugadores, vas a tener que hacer sucursales No es nada más el equipo grande, son todos los sucursales que hay en AAA, en AA, en A, en Rookie, etc. No, no, no es fácil, es bastante difícil, bastante complicado en aquel... No, 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 no Gracias.